¡Gracias! ...cantar, también, cantar, necesitaba un poco de estado físico, así que se complementa, me parece. Muy bien, tiene razón, muy bien, muy bien, perfecto, como Oscar y Alejandro, que no van a un gimnasio hace 20 años. ¡Muy bien! Yo fui, pero estaba cerrado. Va a cantar, Pauline, que anice aquí, te mando. Va a cantar, es estudiante del profesorado de Educación Física, la futura profe del colegio. Canta, provincia Carmona, y canta el país, música, dale. ¡Gracias! 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 ¡Vam! ¡Gracias! Prometido llorar, perdón. María, ¿cómo sabés que nosotros acá somos una fuerza increíble cuando el participante está en frente, esperándolo, poniéndole, dándole lo mejor de nosotros porque nos encantaría que realmente todos puedan hacer las cosas bien. Y realmente cuando aparece Florencia Carmona nos sentimos orgullosos y contentos porque están a hacer las cosas bien. Gracias. No puedo creer, primero que nada. Ahora, tengo una intriga, tengo una intriga técnica. ¿Cómo memorizaste la tonalidad para arrancar? ¿Tenías una cuenta, tenías un tono, cómo era? No, yo creo que... ¿Puedo decirla al principio? ¿Al principio? ¿Qué tenías, una referencia? No, creo que... Algo me dijo es esta... ¡Oh, no, 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 no! ¡Muy a la la de esta cosa! ¡Qué oído! ¿Qué oído? ¡Qué oído! Dios mío. Vení de acá y vení de a contar con una discusa. ¡Sí, no, no, no! Es una cosa. ¡Wow! Decime, ¿podés... Podés... Podés mezclar, podés convivir con la cantante y la propia educación física, ¿cómo se hace? Es muy difícil porque en nuestra profesión gastamos mucho la voz. Y hay que aprender a respirar y por ahí tener 50 niños a tu cargo, que las chicas venceden de eso. Y por ahí uno termina la jornada con la garganta destruida. Yo vengo del olvido, toro cerrado, a ver si más tope. Yo vengo del olvido, toro cerrado, a ver si más tope. Yo vengo del olvido, toro cerrado, a ver si más tope. Pero lo más grosso para nosotros era que por un minuto y medio que dura la canción, estos cuatro personas nos estén viendo. Nuestra voz llega a sus oídos aunque sea por un minuto y medio, así que se los agradezco y a ustedes también. En realidad yo creo que nosotros te agradecemos a vos el haberte oído. a ver si más tope. Yo creo que nosotros lo agradezco y a ustedes también. Yo creo que nosotros. Sal, ehm... ¿Vos vas a hacer fútbol? Sí, fútbol del salón. Si no tuvieramos una bola, acá te lo llevo en un juez. Sí, una pelota. Sí. No hay muerdas, claro. Y a Loma de Rivadavia, allá. A ti te lo está dando en todo aquel instituto. Y a los churos, a los churos del instituto que los llevo en mi corazón realmente. Pasó por este programa de un... ¡Froencia Carbona! ¡Y despertó el jurado! Como le gusta decir Oscar y Patricia que me dijo, ¿con quién te quedás? ¿Con la profesora o con la cantante? Como diciendo, si la regal la cantante puede ser cosa seria. Lo que va a ser la final nacional, a donde la tenemos, en el Morumbí. Este momento va a ser oficiado por nuestra gente amiga de...